hola a todos aquí su amigo un tal fran en un nuevo vídeo en el cual vamos a ver mis pronósticos para la copa libertadores de este año 2020 esto se comenzará desde la fase 1 que la voy a narrar yo y también las otras dos fases que es la fase 2 y la fase 3 las cuales la va a narrar mi gran amigo set 4.000 así que bueno los dejo con este vídeo que está bien interesante así que comencemos el primer partido de la fase 3 enfrenta al sajón al san jose de bolivia en contra de el guaraní de paraguay este encuentro pinta para ser muy interesante y parejo principalmente porque el equipo boliviano poco a poco se ha ido levantando mientras que el fútbol paraguayo poco a poco también se va un poquito decayendo sin embargo eso no quiere decir que sean bastante malos todo lo contrario son equipos bastante poderosos en ciertos puntos eso sí para mí creo que el ganador será guaraní ya que precisamente bolivia más que nada equipos como este que es el san jose no hemos dado muy buena cara en torneos internacionales últimamente el siguiente encuentro sería entre el carabobo de venezuela en contra del universitario de deportes de perú este otro encuentro la verdad si está también bastante parejo de definir ya que el carabobo ha mostrado cierta sorpresa últimamente en venezuela mientras que universitario de deportes ha ido como que en decendencia últimamente en la liga peruana así que para mí este encuentro es bastante difícil de pronosticar pero voy a arriesgarme y voy a decir que el que pasa sería el club peruana aunque eso sí quizás sea por un pelo de rana calva y ya por último el encuentro 3 de la fase 1 de esta copa libertadores enfrentaría a el barcelona de ecuador en contra de el progreso de uruguay este encuentro la verdad siento que sea más entre comillas fácil de pronosticar ya que a pesar de que progreso ha mostrado buenos resultados en su liga uruguaya la verdad es que en uruguay únicamente los que podrían destacar en torneos internacionales son peñarol y nacional por lo tanto el resto como que se quedan muy rezagados en este aspecto mientras que el fútbol ecuatoriano puede ser que poco a poco muestre una gran sorpresa y eso incluye por cierto a los grandes clubes los cuales ya desde hace tiempo quieren su copa libertadores así que para mí el que va a ganar este encuentro será el barcelona hola amigos de youtube cómo están soy sate 4000 y hoy vengo a ayudar a mi amigo fran sobre los repechajes de la copa libertadores 2020 ahora comenzaremos con el encuentro entre universitario de deportes del perú contra cerro porteño de paraguay conociendo el pobre nivel que tiene los equipos peruanos se les será muy difícil ganarle al ciclón de barrio obrero así que pasar a cerro porteño a la base de grupos sin problemas además cerro siempre suele ser un candidato firme para conquistar la copa que siempre quiere tener en su vitrina subgrana el siguiente enfrentamiento será entre cerro largo de uruguay un equipo muy poco conocido contra uno de los equipos que posee una de las mejores canteras del fútbol chileno el palestino de chile puede que cerro largo de la sorpresa y pase a la base de grupos ya que el fútbol chileno tiene un nivel muy pobre desde el 2012 cuando salió de la federación del fútbol chileno harold mainin con son pero como a veces pasa los equipos pequeños de chile son de los que siempre dan la cara y siempre son los que dejan el ridículo a los tres grandes de la capital en las copas internacionales mi pronóstico es para los árabes de palestino mientras que el tercer enfrentamiento sería entre independiente de medellín de colombia contra el deportivo tachira de venezuela como notado los colombianos en este último tiempo han mejorado mientras que los equipos venezolanos no son muy competitivos en las copas internacionales mi pronóstico es para los colombianos el siguiente enfrentamiento sería entre macara de ecuador versus deportes tolima de colombia este partido estará bastante parejo ya que los equipos ecuatorianos han mejorado mucho en estas copas internacionales estarían bastante parejo pero el problema es que macara se ha debilitado con la venta de algunos jugadores así que yo cacho que el pronóstico aquí estaría más difícil ya que ambos tienen casi el mismo nivel de competitividad pero le doy la victoria a los colombianos el quinto enfrentamiento será entre equipos chilenos versus equipos brasileños teniendo como protagonistas entre la universidad de chile de chile contra el independiente de puerto alegre de brasil después que la unión española se negará a defender el cupo del chile 4 automáticamente los azules se quedaron con el cupo y mañana se enfrentarán a su mayor rival el colo colo siempre y cuando que los hinchas no intervengan el partido por las protestas políticas que se viven en chile por culpa de pino era pero mi pronóstico es bastante claro y justo pasa el inter del puerto alegre ya que la universidad de chile se ha demilitado demasiado por culpa de las muchas malas decisiones que ha tomado la directiva como contratar a entrenadores mediocres o dejando escapar a los canteranos gratis sabiendo que ellos pudieron salvar la crisis deportiva del club el siguiente enfrentamiento será entre de stronger de bolivia contra el atlético tucumán de argentina este enfrentamiento será un enfrentamiento un poco parejo ya que se enfrentará el grande de bolivia contra un pequeño de argentina todo pueden pasar incluyendo stronger podría pasar a la siguiente fase mi pronóstico es para el equipo tigrado de bolivia ya que ellos en la altura son muy competitivos el séptimo enfrentamiento será entre guaraní de paraguay versus el corinthians de brasil no tengo mucho que decir de este enfrentamiento pero sé que corinthian va a pasar sea como sea ya sea con un buen partido o con ayudas arbitrales xd y para el siguiente análisis será entre el barcelona de guayaquil de ecuador versus sporting cristal del perú en este enfrentamiento veo como vencedor al barcelona de guayaquil de ecuador ya que los ecuatorianos tienen un mejor nivel que los peruanos después en la segunda fase tendremos un partido muy parejo para lograr el pase a uno de los grupos donde se enfrentará el cerro porteño de paraguay contra el barcelona del ecuador este choque está muy interesante de ver pero como he dicho cerro porteño siempre suele ser un candidato fuerte pero barcelona también se reforzó mucho para la copa pero aquí pasará a ser roporteño ahora el siguiente partido será entre el palestino de chile contra el corinthians de brasil muy predecible el partido pasa corinthians a la fase de grupos de la copa libertadores después el siguiente enfrentamiento será entre el independiente de medellín de colombia contra de estranger de bolivia la verdad aquí será un partido con un resultado muy claro pasa el independiente de medellín luego viene el partido más predecible de todos entre el deporte stolima de colombia contra el inter de puerto alegre de brasil muy predecible este partido pasará el conjunto brasileño a la fase de grupos y bueno amigos eso fue todo le doy las gracias a mi amigo un tal fran por invitarme para colaborar en su vídeo se despide su amigo satel 4000 adiós y cuídense los ah e e e i i i i i i i i